Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy Robin10 y el día de hoy les traigo la review unboxing de la Ross Bucket En primer lugar debo avisar de que esto se encuentra con voz en off, que es voz en off, yo estoy narrando lo que estoy viendo en el video Así que de todas formas trataré de que se vea lo más natural posible esto y esto lo hago con la intención de poder explicar cosas que a medida que lo hacía no podía explicar Y también para tratar de evitar un poco el audio externo, mi perra y mi hermano que habitualmente hacen mucho ruido Lo primero que hice fue mostrar la caja por todos lados porque me he dado cuenta que las reviews no muestran la caja y eso que la caja es algo de lo más relevante de la figura Porque es lo que vemos a primera vista Al abrirla lo primero que podemos encontrar vendría siendo cartón obviamente y una bolsa plástica llena de accesorios Me imagino que estos accesorios posteriormente irán puestas en la Ross Bucket Y la caja plástica, mejor dicho perdón, el cartón está encargado de protegerla Una vez que la sacamos podemos ver que la Ross Bucket se encuentra totalmente limpia Limpia en el sentido de que no tiene ningún sticker Y estos stickers vienen de por sí añadidos en dos láminas Dos láminas llenas de stickers y aparte un instructivo Este instructivo es para poder pegar correctamente cada uno de estos stickers Y también para poder cambiarlo en las tres formas distintas que te permite cambiar esta Ross Bucket Yo en lo personal considero que dos corridas de stickers es algo bastante exagerado Para un producto que está dirigido principalmente a los niños Porque yo al menos estuve prácticamente casi dos horas pegando stickers Tratando de que quedaran de la mejor forma posible Y aún así mi pulso no me acompaña del todo Y la verdad para serles sinceros considero que está un poco alto el nivel de dificultad al momento de pegarlos Una vez que ya pegué todos los stickers del Ross Bucket Que por cierto lo hice detrás de cámara Porque consideraba que estar pegando stickers en un video era bastante tedioso y estresante Aparte creo que no era totalmente de su agrado que hiciera eso Así que pegué cada uno de los stickers que creo que eran más de 50 si no me equivoco En la bolsa de accesorios que también la abrí fuera de cámara Encontramos cosas como lo serían una antena Y un par de plastiquitos que se desmontaban de cierto modo Y posteriormente se colocaban en la Ross Bucket El sistema del Ross Bucket es sencillo Cuenta con dos corridas de tres ruedas en cada lado Y una escalera bastante práctica De cierto modo en el hipotético caso donde tú no tuvieses el introductivo Es bastante práctico también el poder armarla O mejor dicho poder abrirla Dado que en cada uno de estos lados La Ross Bucket tiene unos botones de cierto modo Que son como ganchos En el sentido de que esos ganchos al presionarlos Te sueltan el lado O mejor dicho la compuerta Podemos ver que el diseño es similar Por no decir igual al de la serie Que vendría siendo el celeste con la línea roja en el medio Las ruedas por su parte tienen un símbolo de Omnitrix en el centro Y debo mencionar que esta Ross Bucket tiene un tamaño bastante grande Yo la verdad no pensé que fuese tan grande Inclusive estoy tratando de mostrarlo en la pantalla de una manera distinta Porque no se ve totalmente como habitualmente grabo los videos En la parte superior tiene un cañón Que ese cañón vendría siendo el accesorio Y bueno tiene la antena que ya les había mencionado anteriormente Que era la encargada O mejor dicho era un accesorio que venía en la bolsa plástica Esta pistola a su vez también es capaz de lanzar un Dardo Se podría decir dardo Yo no lo diría como tal Pero lanza esa cosita verde que Se dispara a gran velocidad Obviamente yo no la disparé porque hubiera golpeado a la pared Por la parte trasera podemos ver que tiene las luces Que también son stickers Y tiene una especie de plástico trasero Ese plástico trasero es como estas bases que tienen los camiones habitualmente Que bajan para que puedan subir cosas Lo curioso es que esta puerta no se abre Y la ventana no da nada Sino que la ventana da el tubo de Omnitrix Que tiene interiormente la Ross Bucket A su vez También tiene una especie de plástico que vendría siendo Por decirlo de cierto modo un soporte Esto en las instrucciones se llama soporte Que es como para estabilizar la Ross Bucket Y por el otro lado es más de lo mismo Totalmente celeste con gris y una línea roja Que está pegada porque era un sticker La verdad es que lo vuelvo a repetir Realmente considero que el sticker Desentona un poco el tema de la Ross Bucket Porque yo hubiese preferido que ya estuviesen Puestos esos diseños Creo que haberle puesto rojo Pintado no era tan difícil Por la parte delantera podemos ver luces Y podemos ver los dos asientos Obviamente Otro sticker Más sticker mejor dicho Y podemos ver que tiene un gancho para remolcar Por la parte Bueno ya del lado donde está la escalera Al apretar el botoncito para poder abrirlo Podemos ver como se abre la compuerta de la Ross Bucket Que vendría siendo la atracción principal De cierto modo de este camión Y bueno al abrirla lo primero que podemos ver es Una pared Obviamente Una pared y un especie de ganchito Ese ganchito tú al colocarlo sujetas Es como una especie de tope Entre el camión y la pared Ya abierta Podemos ver que son diversos stickers Y diversos diseños dentro de la Ross Bucket Que la verdad yo considero que están bastante bonitos Todo eso fue sticker Y la verdad yo considero que Fue en cierto modo un poco complicado Dado que estaban bastante separados unos con los otros Y que coincidieran era un poco difícil Y podemos ver que hay una especie de plataforma En esta plataforma tú puedes colocar tu alien Obviamente que cumpla con el tamaño establecido Para tenerlo de cierto modo como examinación Yo en mi caso traté de colocar a fuego Pero lastimosamente el peso era mayor Pero finalmente logré colocarlo de la mejor manera posible Y por la otra parte de la Ross Bucket Que al igual que obviamente el lado izquierdo Se abre con un botón Tiene el mismo tipo de soporte Pero a diferencia de este Este solamente tiene stickers Y tiene la posibilidad de poner un brazo mecánico Una vez esto ya abierto ambas compuertas Uno puede proceder a lo que vendría siendo A armar la segunda fase de la Ross Bucket Puse esto en cámara rápida La verdad porque considero que igual Es un trabajo un poco atareado En el sentido de que igual hay que mover Desarmar, soltar Y colocar otras cosas en su lugar Y la verdad es que se me hacía bastante tedioso Mostrar esto lento Así que traté de hacerlo de la mejor manera posible Y posteriormente tuve que colocarlo en el piso Porque en mi escritorio no cabía completamente Así que eso Y bueno ya luego de eso de colocarlo en el piso Lo único que quedaba o faltaba Era ajustar la cámara en la mejor posición posible Para que se pudiese apreciar totalmente El Ross Bucket Y yo intenté armarlo de la mejor forma posible La verdad si es un poco tardado el tema de desarmarlo Hay algunas partes que son mucho más duras Que otras Y uno con el miedo de no querer romper nada Trata de ser lo más precavido posible Y al ser precavido En cierto modo es lento Así que bueno Los dejo aquí con lo que vendría siendo La construcción de la siguiente fase Del Ross Bucket Y disfrútenla Y posterior a eso Pues colocaré figuras Y colocaré Fotografías De las mismas Para que puedan apreciar De mejor manera La Ross Bucket Ahora simplemente me queda decir Que los invito a seguirme en mi Instagram Que estará en la descripción Y que debe estar apareciendo en pantalla Ya que de vez en cuando Subo historias Hago cosas Y pregunto otras cosas Para que ustedes estén activos Y sean frecuentes En lo que viene siendo Lo que vendrá Y lo que viene en el canal Y muchas gracias A todos por ver el video En opiniones personales Mientras lo voy armando Les voy a dar un poco Sobre lo que yo pienso Sobre esta Ross Bucket La verdad es que considero Que en comparación Al camper Que nos dio Bandai Esta es Totalmente Mejor Quizás el tema De los stickers No me termina de convencer Del todo Ya que considero Que colocar stickers Es algo muy Atareado Y que para niños Que bueno Es lo que va dirigido Este producto No está del todo bien Si yo estuve casi dos horas Imagínense lo que puede estar un niño Inclusive Hasta un niño se podría frustrar Y no seguir pegándolos O equivocarse Tratar de sacarlo Y terminar rompiendo el sticker En cuanto a la resistencia De los stickers No lo se Yo si tuve mal pulso De vez en cuando Y lo coloque un poco chueco Pero al momento de sacarlo Lo saque con todo el cuidado posible Y salio bien Pero esto no funciona En todos los casos Porque hay veces En el que por ejemplo En el panel De manejo Me corrí un poquito Y no pude volver A colocarlo Porque ya había quedado Muy impregnado Y eso es un pequeño problema En detalles Como lo que vendría siendo La parte exterior La línea roja Debió haber estado pintada Y el panel También debió haber estado incluido El tema interior De las puertas Considero que está bastante bien El que lo hayan hecho Un sticker Porque así Le da un poco más de interacción Y no simplemente llegar Y lo que vendría siendo Abrirlo y ya Considero que Bueno También mencionar Que olvide colocar Un accesorio Del arroz pocket Que vendría siendo Una especie de canasto Que bueno Es donde pongo a diamante Finalmente Olvidé el canasto Olvidé Disculpenme Por no haber puesto Ese accesorio Pero se me hizo tarde O mejor dicho Me di cuenta tarde Y ya no había forma De volver a mostrarlo Y terminé colocando Aliens De mis figuras Obviamente Como accesorio Finalmente coloqué El arroz pocket En mi estantería Y es Muy grande La verdad Incluso tuve hasta que Modificar la estantería Para que pudiese Escupir Y bueno Podrán ver Una imagen Obviamente En mi Instagram Al finalizar Este video Pueden dirigirse Al Instagram Que está en la descripción Es un link directo No cuesta nada No se demora nada Y podrán ver La imagen De mi colección Ordenada Con el arroz pocket Entre medio La verdad es que Si yo tuviese que montuar La arroz pocket Considero que es uno De los mejores productos De Ben 10 Por no decir el mejor Quizás Pudo haber sido Un poquito mejor En el sentido De que considero Que hacerle una torre No tiene tanto sentido En Ben 10 Pero como vehículo Está muy genial Es muy grande Ya lo dije Muy grande Y eso me encanta Mucho Me gusta porque Así se puede interactuar Muy bien Con cada figura Ya que Las figuras del reboot Que nos da playmates Tienen Por decirlo así Escalas Es decir Que Slackback Es O sea Slackback No es más grande Que cuatro brazos Y que fuego Es un poquito más pequeño Que diamante Que vendría siendo Las medidas ideales De alguien De Ben 10 Así que Yo le doy Un 10 bien merecido Creo que fue una Muy buena compra Lastimosamente Yo no lo voy a usar Como lo podría usar Un niño Así que si son niños Y quieren gastar En esto Lo recomiendo totalmente Porque vale la pena Yo lo voy a tener De exhibición Y ahí se va a quedar Porque la verdad Es que si me gustó Y por la mitad De precio Que lo conseguí Ideal Así que Esta fue mi pequeña Opinión De la Ross Bucket Los stickers sobraban Pero el resto Está bastante bien Así que Si playmates Se anima a sacar Un omnicopter Como accesorio Para colocarlo Sobre la Ross Bucket Yo encantado Lo compraría Obviamente a mitad De precio Porque el precio total O el precio real De la Ross Bucket Es altamente caro Y yo con el precio normal No lo recomiendo Con el precio en oferta Pues sí Así que esto ha sido todo Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!